Y, claro, finalmente, para mi participación, serían dos planteamientos rápidos. El primero, sobre los ocho o diez relevos que ya se han venido mencionando en estos días en su gabinete de quienes, bueno, aspiran a un puesto en labor de natura, ya quienes han renunciado, quienes, bueno, bueno, me dio su licencia, quienes van a ser los que lo van a relevar, porque de hecho creo que ya el doctor Hugo López-Gatell ya creo que el día lunes fue el que ya pidió, ya renunció a su cargo. Al parecer creo que el procurador del consumidor, Ricardo Sifil, ya el día tres también él ya solicitaba licencia. ¿Quiénes más le han pedido precisamente ya separarse de su cargo? Y si nos puede ya dar este adelanto. Y finalmente también del pueblo de Tabasco, pues ver qué le han dado de informe sobre esta petición que hizo el pueblo respecto a Dora María, la Chaparita de Oro, sobre este monumento, petición del pueblo tabasqueño. Eso sería todo y muchas gracias. Sí. No, no sé exactamente cuántos han pedido licencia. Conozco de algunos casos, el de Hugo López-Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento. ¿Qué otros casos? Rocío, que todavía no me ha entregado. Javier Maya se fue, Javier May, que estaba en el Tremaya. ¿Aliena no? No, no creo que se vaya. Y qué bueno que no se va porque nos ayuda mucho en el programa de bienestar. Ernesto Prieto, Rabín. Sí, el lunes ya voy a dar a conocer los nombres. Y ya voy a empezar a nombrar sustitutos, mujeres y hombres. Aquí los voy a dar a conocer. A partir de lunes ya damos a conocer quiénes entran en la sustitución. Sí, ya son los que se van a quedar hasta el final. Vamos a desayunar ya.